Inclusión, accesibilidad universal a la salud y derecho al cuidado. Tres pilares fundamentales que los profesionales sanitarios y sociales deben defender, especialmente en personas que ven cómo reiteradamente se les limitan estos derechos. Es fundamental conocer los mitos arraigados en el mundo de la discapacidad y dar paso a una nueva realidad. Por eso, y con motivo del Día Mundial del Síndrome de Down que se celebra el 21 de marzo, Down España y Fuden lanzan el NOC Cuidados Inclusivos en Síndrome de Down, una formación en la que se facilitan herramientas para promover un nuevo modelo de cuidados que apueste por el empoderamiento de las personas con síndrome de Down y sus familias y que permita a los profesionales desarrollar actitudes positivas y realistas sobre ellas. La inscripción es libre y gratuita, puedes realizarla a través del link que está asociado a este vídeo. Fuden se compromete con los cuidados inclusivos. ¿Te unes? ¡Gracias! ¡Gracias!